muy buenas noches amigos todos bienvenidos un día más de información del tubatero kj una información muy importante para el día 30 ok fíjense el día lunes se va a arrancar acabo de tener una reunión con el socio y se va a arrancar con el reto escalera el día lunes ok pero fíjense el detalle de este reto escalera que vamos a montar va a ser un reto escalera donde no va a haber riesgo porque vamos a arrancar con cinco dólares o tres dólares o dos dólares dependiendo de tú posibilidad económica que tenga que pongamos que sean dos dólares que tú invierte en este reto escalera que lo que queremos con este reto escalera es multiplicarlo por 10 o sea que esto empieza por dos dólares te vas a ganar 20 si empiezas con 10 te vas a ganar 100 que es lo que estamos buscando en el primer reto escalera el primero después vamos a hacer un poco más grande que si empieza con 5 vamos a tratar de lograr 50 o sea la idea es que lo multiplique más 1 por 10 ok entonces fíjense porque no va a haber riesgo los dos primeros juegos que vamos a tomar como partida va a ser para doblar la jugada que si empiezas con 2 los dos primeros juegos que peguemos ya tú vas a tener 4 dólares a partir del tercer juego vamos a empezar a jugar con los dos dólares que nos ganamos en adelante ok y lo que invertiste lo guardas de ahí en adelante vamos a pasar a un tercer nivel en el segundo nivel deberíamos llegar si empezaste con 2 dólares deberíamos llegar a un 10% o sea 20 dólares cuando tengamos esos 20 dólares vamos a retirar los 20 dólares y vamos a pasar a un tercer nivel donde vamos a arrancar con 10 dólares y vamos a pasar a un tercer nivel donde vamos a arrancar con 10 dólares ok 10 dólares igualito lo vamos a tratar de hacer por 10 para llegar a 100 y nunca vamos a hacer riesgo porque vamos a jugar con lo que nos ganemos retirando en 3 etapas el aporte inicial empezamos con 2 empezamos con 2 cuando tengamos 4 retiramos los 2 y empezamos a jugar con los 4 ok cuando tengamos los 4 y empecemos a jugar y lleguemos a 20 retiramos 10 y empezamos con 10 ese va a ser retroescalera en 3 estándares ahora tengo que estar muy pendiente porque hasta ahorita lo que estamos hablando es hacerlo por telegram ahora hay personas que no tienen telegram no tienen telegram ok entonces vamos a ver si hacemos dos retos uno que vamos a publicar en facebook en la página youtube todos los días por eso que tiene que estar muy pendiente del video y tratar de compartir señores denle like estos días no hemos llegado a 90 me gusta y la información que se ha pasado no ha sido precisa por eso mismo porque las hembras de lujo yo dije si el día que no se llegue a 90 me gustan no le den la información que tengo confirmada no se ha pasado la información confirmada por eso hemos estado fallando por ahí por el video sin embargo hoy pegamos dos de los que le pasé ayer pero tienen que estar muy pendientes el día de 90 me gustan información precisa y sobre todo hembras de lujo ok entonces recuerden voy a ver si lo hago por youtube el reto escalera sin el riesgo en 3 etapas y vamos a ver si hacemos uno especial por telegram para las personas que me están siguiendo por telegram ok entonces los que me siguen por youtube y por telegram mejor porque van a ser dos retos escalera y vamos a ganar mucho dinero en este reto ustedes van a ver porque vamos a escoger jugadas precisas para llegar al objetivo que es multiplicarlo por 10 en las dos etapas iniciales una por 10 y la segunda por 10 que va a ser mucho mayor porque vamos a incluir la mitad de lo que nos ganemos en la segunda etapa así es que pendiente de eso de todas maneras el lunes lo voy a explicar detalladamente cuando arranquemos con el reto los regalitos para hoy fíjense dos regalitos fijos para hoy arrancamos brucio dormón de alemania a ganar y van a agregarle fíjense el arsenal juegan con el manchester united en ese juego vamos a ganar la alta más de 2.5 ahí se van a hacer varios goles eso debería ser un tiro al piso esos son los dos fijos y como hembra como hembra vamos a meter el gancho en una jugada de francia en francia juega el marsella y el estándar rai yo siempre se lo he dicho el estándar rai un equipo que se creó para pelear en la europa league un equipo muy potente aunque tiene unas bajas importantes yo voy a apostar por el estándar rai esta vez está pagando muy bien 2.83 entonces vamos a ahogar el estándar rai a ganar como hembra para en francia para el día de hoy ok muchachos entonces acuérdense 90 me gustan para pasarle la información precisa y regalo fijo de hembra por aquí ok nos vemos mañana acuérdense de reto escalera no lo podemos pelar señores no lo podemos pelar quiero que ustedes me ayuden a compartir el video a darle line para llegar más gente y necesito que haya mucha gente que en este reto escalera para ponerlo a ganarte para que ustedes vean lo preciso que vamos a hacer en ese reto ok y bueno y la información de lujo cada vez que lleguemos a 90 me gustan ustedes tienen aquí hembras y trataré de hacerlas confirmadas por lo menos para mañana tengo dos confirmadas vamos a ver si llegamos a 100 me gustan porque son dos confirmadas 100 me gusta mañana las dos confirmadas se les quiere nos vemos mañana muchachos